Ups, una sección en colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. A comienzos de la era mesozoica, la Tierra tenía este aspecto. Los continentes que ahora conocemos estaban todos juntos, pero hace unos 175 millones de años, ese supercontinente empezó a desgajarse en fragmentos que se fueron separando entre sí. Una de las primeras personas en tener indicios de ello fue un joven naturalista llamado Charles Darwin. En 1834 se percató de una cosa extraña. Vio que en lugares tan distantes como Brasil y África o Australia y la India vivían especies idénticas o por lo menos muy parecidas. ¿Cómo era posible? Bueno, había dos explicaciones. Una era que Dios hubiese creado a todos los animales y los hubiese repartido al buen Tuntún. La otra era que en la antigüedad hubiesen existido pasillos de tierra entre los continentes a través de los cuales los animales hubiesen pasado de unos a otros. Sin embargo, Darwin también notó otra cosa. Estudiando acantilados de la Patagonia, le pareció encontrar sedimentos marinos. ¿Pero cómo habían llegado allí? En 1889 el geólogo italiano Roberto Mantovani tuvo una idea. Se le ocurrió que en el pasado la tierra era más pequeña y que todos los continentes estaban juntos. Luego se produjo una dilatación térmica que aumentó el tamaño del planeta y desgarró la superficie. Una de las personas que leyó aquello fue el geofísico alemán Alfred Wegener. A Wegener le llamó la atención porque él acababa de publicar casi la misma idea. Solo había una diferencia. Wegener no sostenía que la tierra hubiese aumentado de tamaño. Según él, lo que había resquebrajado aquel supercontinente fue un fenómeno al que llamó deriva continental. A lo largo del siglo XX hubo defensores de una y de otra teoría. Quien acabó inclinando la balanza fue la cartógrafa estadounidense Marie Tharp. Mientras hacía el primer mapa completo del suelo oceánico, descubrió una enorme cicatriz que se extendía por el océano Atlántico. Era la dorsal mesoatlántica. Allí nuestro planeta genera corteza nueva de manera constante, haciendo que la vieja se arrugue y se amontone una encima de otra. Eso explicaba el hallazgo de Darwin en la Patagonia y también echaba por tierra la teoría de la expansión terrestre. Alfred Wegener tenía razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!